Esto es más difícil de lo que pensé. ¿Qué estás haciendo? Solo quería mostrarte amabilidad. Escúchame, ¿quieres? Yo no tengo esos gustos. Permíteme, no me malinterpretes. Veamos, si un amigo te lo interpreta, entonces... Es peligroso que nos dejen juntos. ¿Dónde está Sakura? Voy a ir a buscarla. ¡Naruto! No lo comprendo. ¿Y ahora qué dice mal?